¿Necesitabas un partido así, verdad, y encontrarte completo, encontrarte un día con buenas sensaciones? A ver, sí, un partido con buenas sensaciones, pese al resultado, pero en lo personal me voy tranquilo porque disfruté del partido, más allá de que no hayamos podido conseguir el objetivo final, pero creo que si seguimos compitiendo de esta manera vamos a estar mucho más cerca de nuestros objetivos. ¿Y en lo colectivo qué es lo que le está pasando a este equipo? A ver, estamos trabajando, sabemos que en las últimas fechas no hemos podido sumar de tres y no hemos mostrado un juego fluido como acostumbrábamos a hacerlo, pero tenemos margen de mejora, sabemos que quedan muchos puntos en juego y tenemos que prepararnos para eso. Lidia, ¿cómo has vivido este tiempo sin poder tener mucha presencia hasta ahora que consigues volver a un espectacular? ¿Cómo lo has ido viviendo? A ver, siempre he estado tranquilo, hablando mucho con los compañeros, con el míster que me han dado esa voz de aliento, ese respaldo siempre, porque son personas muy humanas que siempre están ahí contigo apoyándote y bueno, pacientemente esperando la oportunidad y ahorita, como siempre he dicho, disfrutando y las veces que pueda estar dentro del terreno siempre tratar de dar lo mejor de mí. ¿Y con ganas de jugar en una posición, en tu posición como hoy, que es tu posición más natural? Sí, sí, claro. Pero eso digo que hoy me sentí más a gusto en el juego, disfruté mucho del juego y me sentí muy cómodo en la posición. Y acabas de decir del vestuario, preguntarle más que nada, ¿cómo estáis? Y si habéis encontrado ya algún diagnóstico, es decir, si es un bloqueo mental, ansiedad, un problema de fútbol, ¿qué es? A ver, el vestuario está bien, el vestuario está tranquilo, sí, consciente de que tenemos que sumar, eso está claro, pero de que estamos tranquilos porque sabemos el potencial que tenemos y lo que podemos dar, que ya lo hemos demostrado. Entonces, volver a recuperar esa memoria ganadora y esperemos pues el siguiente partido poder comenzar a sumar de a tres nuevamente. ¿Y cómo ves al míster? ¿Con fuerza, con ganas o con idea de sacar adelante y de seguir ahí luchando por el ascenso? A ver, no solo al míster, veo a la plantilla, veo a la parte administrativa, todo lo que tiene que ver con la institución, echando para adelante a los jugadores. Creo que hemos venido haciendo, no las mejores presentaciones, pero sí compitiendo bien y vamos todos de la mano. Tenemos un solo objetivo y creo que estamos más encomunados en conseguirlo. Decía también ahora el técnico en sala de prensa que quizá empieza a haber algo de presión jugando en casa, que si no se disfruta en un campo, al final pasa lo que pasa. Entonces, ¿cuál es la sensación? A ver, yo tengo sensaciones de que son las últimas fechas y las más difíciles de jugar y de ganar. Creo que todos los equipos van a ser más conservadores, no te van a dejar desarrollar ese fútbol que habitualmente mostrabas, pero hay que trabajarlo. Ciertamente que nuestra casa tenemos que ser fuerte y sumar de a tres y para eso vamos a trabajar. Decía el míster en la sala de prensa que a su juicio había sido el mejor del partido. ¿Necesitabas tú a nivel personal un partido así para reivindicarte o no? A ver, agradecido por esas palabras del míster. Siempre me ha dado su confianza, siempre ha depositado esa confianza en mí y bueno, creo que hoy ha sido un respaldo a esa confianza que me ha dado dentro del terreno y creo que he hecho un buen compromiso, a gusto con lo que he hecho y poder seguir así, ¿no? Vale, muy bien. Claro que sí, creo que no hace falta que te responda, ¿no? Obviamente, contento por el debut, pero obviamente el resultado era lo más importante y queríamos ganar, pero no ha sido posible. ¿Qué sensacións tuviste primero sobre el campo y después convirtiste su equipo? ¿Qué sensacións tuviste tú en el campo y cómo has visto el equipo? Creo que el equipo está un poquito ansiosa, un poquito precipitada, pero creo que es el momento también que es conocido que no es el mejor momento de la temporada y yo creo que es una situación normal. Claro que te preocupa, siempre te preocupa cuando no ganas, pero yo que estoy con ellos día a día, con mis compañeros, y los voy a entrenar, la verdad que no me preocupa mucho porque sé que llegará, los tres puntos llegarán y cuando llegue, vamos, seguramente es pasar este mal momento. ¿Es un problema, Víctor, más físico o más mental? No, para mí más mental. Víctor, no sé, bueno, te ha dado poco tiempo para estar sobre el campo, no sé cuáles han sido las sensaciones de esos primeros minutos con el Deport y qué es lo que te pedía el míster cuando te ha mandado al campo. No, las sensaciones son buenas, llevo ya, creo que cuatro semanas con el equipo, el grupo me ha recebido muy bien y lo que me pedió el míster es, bueno, un poquito las características que tengo yo, jugar entre líneas, el último paso y, bueno, es eso. ¿Tú te sientes como para más minutos? O sea, para un partido entero, no sé, en qué momento físico te encuentras? A ver, obviamente que no estoy 100% en el nivel físico, igual mentalmente estoy más fresco que mis compañeros, pero físicamente no, no te sé responder si estoy listo para agarrar los 90 minutos o no, pero la verdad es que me siento bien. Vale. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.